El programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Bienvenidos a Descalzos al Aire, un espacio de encuentro, espiritualidad, oración, fraternidad y testimonios de vida. Prepara tu corazón para escuchar Descalzos al Aire, unidos para evangelizar, guiando corazones al encuentro con la Trinidad. Bajo la bendición de Dios, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, les damos la bienvenida a su programa Descalzos al Aire. Gracias a todas las personas que hasta a esta hora nos están sintonizando a través de Radio Natividad y también de Radio Natividad TV.com. Les habla Fray Jonathan Pedrosa, número de certificado de deslocución 52.796 de la Universidad Central de Venezuela. Muy buenas tardes a todos quienes nos están oyendo en este momento, también a aquellos que nos están sintonizando a través de la página Radio Natividad TV.com. Pues un placer para mí nuevamente estar compartiendo con cada uno de ustedes que nos sintonizan, que nos miran y sobre todo que siguen este espacio de la familia del Carmelo Descalzo. El día de hoy pues vamos a estar compartiendo de manera especial con una de nuestras santas muy queridas dentro del Carmelo y no solo del Carmelo, sino también de toda la Iglesia Universal. Santa Teresita del Niño Jesús, Virgen, Carmelita Descalza, Doctora de la Iglesia y Patrona de las Misiones. Realmente es un placer siempre compartir la espiritualidad de esta gran mujer, de esta gran joven, de este testimonio, pues para cada uno de nosotros quienes hemos decidido entregar y consagrar nuestra vida a Dios. Y el día de hoy pues les tengo unas muy buenas noticias que nos van a permitir a cada uno de nosotros de manera especial alegrar el corazón y sobre todo el ponernos en sintonía con lo que la orden del Carmelo Descalzo a lo que nos está invitando en estos años venideros. Y sobre todo que cada uno de aquellos quienes también están conectados con esta espiritualidad podamos vivir profundamente esta invitación que no es nada más y nada menos, sino ir de la mano de Santa Teresita del Niño Jesús para seguir cada uno de nosotros profundizando de manera especial en este seguimiento al cual nos invita Santa Teresita de amar cada día más a Jesús en medio de nuestras vidas. Gracias pues a ustedes que hasta ahora nos sintonizan y sobre todo una de las cosas importantes de manera especial en este día es enviarle un saludo pues a nuestros hermanos que siempre martes a martes comparten con nosotros. A mi hermana Isaura, al doctor Fernando, también a su esposa Titina y también pues a todos los que hacen posible que este espacio siempre esté aquí y que podamos cada uno de nosotros pues compartir nuestra experiencia con cada uno de ustedes quienes nos sintonizan. Y bueno, después de esta introducción vamos a irnos a una pausa musical y regresamos para compartir esta buena noticia que tenemos para cada uno de ustedes que nos sintonizan en este día. Quienes quieran conocer y profundizar más sobre esta santa pues va a ser que Teresita nos hable, nos interrogue, nos anime y sobre todo nos ayude a acogerla para que ilumine y confirme nuestro camino personal y comunitario. Por eso va a ser importante que este camino que hagamos pues lo hagamos de su mano pidiendo su intercesión y que sea ella la que continuamente pues nos permita a cada uno de nosotros vivir profundamente nuestra vocación. Pues ahora nos vamos a un nuevo corte musical y ya regresamos después de él. La Trinidad, he ahí nuestra morada, nuestra casa, la casa paterna de donde no debemos salir nunca. Y volvemos a este su espacio descalzos al aire, pues muchas gracias a todas las personas que hasta ahora nos sintonizan y recordarles que estamos pues compartiendo en este día con una gran invitada que es Santa Teresita del Niño Jesús, quien es doctora de la iglesia y también es patrona universal de las misiones y en el segmento anterior pues compartíamos un poco la alegría de que nos da porque en el mes de enero, el 2 de enero celebramos los 150 años de su nacimiento y este 29 de abril estaremos celebrando 100 años de su beatificación con rumbo a la celebración de los 100 años también de su canonización en el año 2025. Y la Orden del Carmelo Descalzo pues ha preparado un itinerario para poder nosotros seguir cada uno profundizando y sobre todo conociendo para aquellas personas tal vez que de alguna u otra manera no conocen a nuestra hermana Santa Teresa del Niño Jesús, conocer un poco acerca de sus escritos autobiográficos llamados Historia de un alma y también de sus otros escritos como sus cartas, sus poesías, sus oraciones, últimas conversaciones y otros escritos que también nuestra hermana Santa Teresita del Niño Jesús escribió y que otras hermanas suyas pues lograron escribir pues de manera especial las últimas conversaciones su hermana Inés que logró recoger pues en estas hojas y que nos dejaron pues esas últimas palabras de sus últimos momentos de vida. Y como les decía pues va a ser un itinerario que nos va a permitir a cada uno de nosotros de manera especial que Teresa nos hable, es decir, nos interrogue, nos anime y sobre todo que podamos a cada uno de nosotros acogerla para que nos ayude a encontrar y sobre todo a confirmar ese camino personal y comunitario que cada uno de nosotros va haciendo de manera especial desde el seguimiento de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida. Compartirles unos datos biográficos de nuestra hermana Santa Teresita del Niño Jesús, pero antes como preámbulo a eso pues leer el siguiente texto del manuscrito B de su Historia de un alma. Dice Santa Teresita, si todas las almas débiles e imperfectas sintieran lo que siente la más pequeña de todas las almas, el alma de tu Teresita, ni una sola perdería la esperanza de llegar a la cima de la montaña del amor. Pues Jesús no pide grandes hazañas, sino únicamente abandono y gratitud. He aquí pues todo lo que exige Jesús de nosotros, no tiene necesidad de nuestras obras, sino sólo de nuestro amor. Así transcurrió la vida de nuestra querida Santa Teresita, invitándonos constantemente a que pudiéramos cada uno de nosotros realmente ser capaces de que en medio de nuestra vida podamos ser agradecidos con lo que hemos recibido de parte de Dios, pero también que podamos vivir esta actitud constante de abandonarnos en Jesús, de que Él sea sencillamente el centro de nuestra existencia, que Él sea la razón por la cual cada uno de nosotros desea vivir, que cada uno de nosotros también en Él encuentre el sentido de su vida, porque Jesús mismo es quien nos hace plenos a cada uno de nosotros, y por lo tanto Teresita lo descubrió. Vimos a Teresita pues de manera especial nacer en la historia un 2 de enero del año 1873, por eso es que este año estamos celebrando los 150 años de su nacimiento. Nace en Allenson, Francia, el nombre que le pusieron sus padres fue María Francisca Teresa, fue hija de Luis Martín y Celia Guerin, que realmente el poder nombrarlos a ellos es también decir que son San Luis y Santa Celia, porque los papás de Santa Teresita fueron canonizados pues hace un tiempo atrás y que de manera especial fueron el primer pues matrimonio que así fue canonizado. Y una de las cosas importantes que nos recuerda su canonización es también la importancia que tiene la familia en el acompañamiento pues de sus hijos, en el compartir y vivir la fe cada uno de ellos a nivel personal, después como matrimonio y posteriormente pues como padre de nueve hijos, pero de los cuales pues cinco solo vivieron. Y de las cinco hijas que vivieron pues fueron las cinco religiosas, cuatro carmelitas descalzas y una hermana de la visitación. Entonces es poder comprender en medio de nuestra vida la importancia pues precisamente de lo que tiene la influencia que tiene pues nuestros padres o que han tenido o que tiene el entorno pues en nuestro caminar de fe. Es vivir esa experiencia de manera especial, de ese hacer crecer el deseo, pero de manera digamos particular pues de ese con el testimonio, desde el testimonio de vida pues acompañar a los otros, ayudar a descubrir pues lo que los otros en su vida desean ser, desean vivir, pero que esa experiencia de querer ser y de vivir pues va marcado principalmente por el encuentro con Jesús. Días posteriores a su nacimiento, nuestra hermana Teresita pues es bautizada. El 29 de mayo de 1887 a la edad pues de 14 años pues Santa Teresita pide a su padre el querer entrar al Carmelo de Lisier y esto se da no sino hasta el 9 de abril de 1888 cuando ingresa en el Carmelo de Lisier a los 15 años. Teresa hace su profesión religiosa en el año de 1895 y en el año de mil y con 22 años pues empieza a escribir sus recuerdos, es decir esa doctrina espiritual que se expresa fundamentalmente en este escrito al cual podemos acceder todos que es historia de un alma. Pues Santa Teresita tiene cinco hermanos como les decía, cinco hermanas de las cuales cuatro de ellas fueron Carmelitas Descalzas y quienes fueron quienes la acompañaron pues también en su caminar. Entre los escritos como les habían mencionado pues está la historia de un alma, está sus cartas, están sus poesías, sus oraciones, porque también Santa Teresita aparte de escribir su autobiografía pues era una gran poeta. Tenemos o conservamos varias poesías de ellas y también varias oraciones pues que eran pedidas a ella pues para celebrar los onomásticos o los cumpleaños pues de sus hermanas y que Santa Teresita pues le confiaron para así escribirlo. El año de 1897, el 30 de septiembre, pues a la edad de 24 años, Santa Teresita del niño Jesús, poco antes de morir, dice, sin menor consuelo, exclamó, no me arrepiento de haberme abandonado al amor, muy contrario. Y a las siete de la noche miró al crucifijo y dijo, Dios mío, te amo. Y después de ese éxtasis, pues duró el espacio de un credo, expiró ante la comunidad reunida y a los 24 años de edad entregó su vida a Dios. Fue beatificada el 29 de abril de 1923 por el Papa Pío XI y el 17 de mayo de 1925 fue canonizada por Pío XI también. Y ese mismo año, el 14 de diciembre, dos años posteriores, perdón, después de su canonización en el año de 1927, pero el mismo Papa Pío XI, pues la declaró patrón universal de las misiones junto con San Francisco Javier. Y bueno, después de compartir pues esta breve biografía de Santa Teresita del niño Jesús y sobre todo estos puntos tan importantes para nosotros de manera especial de poder seguir conociendo y profundizando a nuestra hermana, pues vamos a hacer una breve pausa musical y en breves momentos regresamos. Y regresamos nuevamente a este espacio, Descalzos al Aire, donde estamos compartiendo en este día un poco la alegría que nace del nacimiento, de celebrar el nacimiento de Santa Teresita del niño Jesús, ya que este año se cumplieron 150 años de este acontecimiento. Y también el 29 de abril estaremos celebrando el primer centenario de su beatificación, rumbo al centenario también de su canonización en el año 2025. Y ante esto, estábamos compartiendo en el segmento anterior algunos datos biográficos de Santa Teresita del niño Jesús y sobre todo recordando un poco realmente su presencia en medio de la iglesia y también su presencia en medio de la historia de tantos hombres y mujeres quienes pudieron llegar, quienes han podido llegar a entrar en contacto con ella y que de alguna u otra manera esa experiencia del encuentro y de ir de la mano de Santa Teresita del niño Jesús ha cambiado totalmente sus vidas y sobre todo la manera de poder comprender especialmente pues esa entrega a Dios a través del abandono, a través de la gratitud, a través del darse completamente a Dios por el camino precisamente de la pequeñez, de reconocer en medio de nuestra vida la fragilidad, nuestra fragilidad, pero sobre todo reconocerlo implica también reconocer lo que Dios puede obrar en cada uno de aquellos y de aquellas personas quienes se dispongan a dejar que la gracia de Dios actúe en su vida. Nos dice Santa Teresita, No creas que estoy nadando entre consuelos. No, mi consuelo es no tenerlo en la tierra. Jesús me instruye en secreto sin mostrarse, sin hacerme oír su voz. No lo hace sirviéndose de libros, pues no entiendo lo que leo, pero a veces viene a consolarme una frase con la que he encontrado al final de la oración, después de haber aguantado en el silencio y en la sequedad. Este es el maestro que te doy. Él te enseñará todo lo que debes hacer. Quiero hacerte leer en el libro de la vida, donde está contenida la ciencia del amor. La ciencia del amor. Sí, estas palabras resuenan dulcemente en los oídos de mi alma. No deseo otra ciencia. Después de haber dado por ella todas mis riquezas, me parece, como a la esposa del cantar de los cantares, que no he dado nada todavía. Comprendo también que fuera del amor no hay nada que pueda hacernos gratos a Dios, que ese amor es el único bien que ambiciono. En esto se resume la vida, la experiencia, la doctrina, y también lo que ella actualmente, a cada uno de nosotros, quiere mostrarnos. El camino para llegar a Dios, para unir nuestras vidas a Él, para santificar nuestra vida, y para vivir a plenitud de este don maravilloso que hemos recibido, repito, que es nuestra vida, pues es el amor. Y Santa Teresita lo expresa con esas palabras. La ciencia del amor. Y aquí también será importante recordar, pues, aquellas palabras que la llevaron a descubrir su vocación. Nos dice Santa Teresita, La caridad me dio la clave de mi vocación. Comprendí que si la iglesia tenía un cuerpo compuesto de diferentes miembros, no podía faltarle el más necesario, el más noble de todos ellos. Comprendí que la iglesia tenía un corazón y que ese corazón estaba ardiendo de amor. Comprendí que sólo el amor podía hacer actuar a los miembros de la iglesia. Que si el amor llegase a pagarse, los apóstoles ya no anunciarían el Evangelio y los mártires se negarían a derramar su sangre. Comprendí que el amor encerraba en sí todas las vocaciones. Que el amor lo era todo. Que el amor abarcaba todos los tiempos y lugares. En una palabra, que el amor es eterno. Entonces, al borde de mi alegría delirante, exclamé, Jesús, amor mío, al fin he encontrado mi vocación. Mi vocación es el amor. En esto se resume y especialmente nos ayuda a vivir y a descubrir en nuestra vida cuál es ese camino para vivir este encuentro con este Dios que nos ama infinitamente. El camino o el caminito de Santa Teresita es precisamente este. El camino del amor. Pues a través del abandono y la confianza absoluta en Dios. Nuestra querida hermana Teresita, pues esta pequeña hermana nuestra, como así tal vez en algunos momentos se llegaría a llamar a través de esa vida sencilla y oculta, pues nos logra mostrar el camino que cada uno de nosotros hemos de seguir en nuestra vida. Por lo tanto, descubrir en la doctrina de Santa Teresita esta experiencia de ella y sobre todo esa experiencia que hoy llega a nosotros a través de sus escritos, es poder encontrarnos cara a cara con aquel que nos llama constantemente en nuestra vida y con aquel que desea que cada uno de nosotros vivamos plenamente lo que cada uno de nosotros ha recibido, este don maravilloso, pues que es la propia vida. Esa vida que se ha hecho para servir, que se ha hecho para amar y que nos ayuda a cada uno de nosotros a comprender de manera especial el misterio que recientemente celebrábamos nosotros en la Navidad. Es decir, este Dios que se ha hecho carne, que se ha hecho uno como nosotros y que ha querido también quedarse con nosotros para mostrarnos cuál es el camino que cada uno de nosotros debe seguir. Todos aquellos quienes confían, todos aquellos quienes creen, todos aquellos quienes se abandonan, pues en este Dios que nos ha mostrado, que nos ama, este Dios que es cercano, este Dios que no deja de escucharnos ni de estar con nosotros, este Dios que realmente quiere vivir y acompañarnos a vivir nuestra vida. Por eso, hermanos y hermanas, nunca olvidemos este mensaje de nuestra querida hermana Santa Teresita. Por eso, vámonos a nuestra última pausa musical y al regreso pues vamos con el cierre de nuestro programa.